Orar mientras que llegara a todos mis hermanos, Señor. En el poderoso nombre de Jesucristo, apresura los pasos de aquellos que vienen en camino y aquellos que piensan no venir inquietos a los espíritus de Dios para que puedan venir y nos podamos gozar. Adelante, hermanos, hermanos, adelante. Pásale, hermano, hermano, gloria al Señor. Qué bueno que has llegado temprano, hermano, hermano. Nos vamos a gozar, nos vamos a recortar. Pásale, pásale. Si tiene o no le diré. Dile, hazlo. Dios que te bendiga. No, 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 ya. Él no está ahí para dos hablando sin hacer nada. Pásale, pásale, hermano, hermano, gloria al Señor. Sí, que se te ofrece, hermano, hermano. Dios que te bendiga. Bueno, verdad, hermano, pastor, que, pues, no sé si decirle lo que es, pastor, que es horrible. Es muy difícil esto y no es difícil, no pasa ahora. Señor, como ustedes se dan cuenta, yo soy el líder de los varones, pastor, y... Señor, ¿qué puede estar? Estos varones ya no quieren, por lo tanto, cuando ya es decirle que yo ya no quiero más. Nada. Y aquí está, pues, nada. Sigue adelante, amado hermano, gloria al Señor. Dios es bueno, Dios es poderoso. Él te ha dado un talento. Él te ha dado algo, amado hermano. Sigue adelante. Sigamos unidos y está orando por ti, gloria al Señor. ¡Aleluya! Gloria al Señor. Bendito Dios de la gloria. ¿Qué está pasando, bendito Padre? Mira, Señor, tus hijos, mi Dios, en el poderoso nombre de Jesús. Yo te pido, Señor, que tú los fortalezcas, Señor. Viene la prueba, la lucha, Señor. Los ataques del enemigo, pero tú estás presto para ayudar. ¡Adelante, adelante! Gloria al Señor. ¡Aleluya! ¡Qué bueno que ha llegado, amada hermana! ¡Ah! Vamos a alabar y a glorificar a nuestro Dios, gloria al Señor. ¡Aleluya! 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 ¡Bien, mi amada hermana! ¡Qué bueno de verte! ¡Qué bueno que ha llegado! Y que te podemos mirar a ley y feliz y contenta. ¡Gloria al Señor! Quiero platicar con usted un momento. ¿Tendrá tiempo? Sí, amada hermana, gloria al Señor. Todo, Dios, que bien. Todo. Es que tengo problemas en la clase de escuela de mi mental. A veces los hermanos no llegan a tiempo, luego no traen dos días, o no tienen que prestar las Biblias. ¿Por qué no cargan Biblias? ¡Ay, no! Vamos a estar orando, amada hermana, gloria al Señor. Tú sabes que llegan en el camino y atacan la juventud, atacan todos los alumnos, pero mira, amada hermana, gloria al Señor, pídele mucho a Dios y ellos van a ser buenos alumnos, gloria al Señor, buenos escuchantes de la Palabra del Señor. Dios te ha dado ese talento que tú tienes, el que está usando grandemente. Sigue adelante, amada hermana, a los amantes que te lo dejan. No puedo, hasta de muchas manos para mí, mi hermano, me estábando a la casa, a los niños, y no me da tiempo para estudiar, no puedo, no puedo. No puede, no puede. No puede. Vamos a seguir adelante, amada hermana. Vamos. No puede. No, voy a estar orando por ti, mira, Dios se puede y Él nunca nos dejará caer. Dice que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo y es que va a dar la puerta y la polareza. No puede. 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 Y yo no puedo, no puedo, no puedo, es mucha gracia para mí. Sí, amada hermana, sabemos que en el camino del Señor es un movimiento, pero Dios nos da la victoria, gloria al Señor. Le dejo las vías, no puedo más. Voy a estar orando por ti, amada hermana, gloria al Señor. Sigue adelante, no nos vamos a ir. Gloria al Señor, bendito Dios. Mira, Padre, tu pueblo, Señor, a sí mismo, Señor, aquel varón abandonó a Paulo, Señor. Señor, pero tú, Señor, estás con nosotros. Tú has prometido, Señor, que tú estarías conmigo todos los días, Señor. Adelante. Dios te bendiga, amado hermano. Me da mucho gusto y alegría de verte en la casa del Señor. Pásale, amado hermano. Adelante. Pásale, gloria al Señor. Aleluya, que Cristo te ama. Ha llegado temprano para que Dios te quiera bendecir en esta preciosa mañana gloriosa. Así como uno está batallando, ¿qué más le queda decir? Demasiado tiene, entiéndelo. Mira, amado hermano, Dios te ha dado un talento muy bonito, muy hermoso. Él te ha dado ese talento de la música para que tú le alabes y le glorifiques. Y aquí en esta tierra estés alabándole, porque allá en el cielo vamos a estar alabándole los 24 horas en día. Mira, vamos a estar clamando por ellos y ellos van a obedecer, porque cuando Dios está dando, Dios respalda. Y vas a ver que Dios quitará el corazón de piedra que tiene y pondrá un corazón de carne. Dios, que te bendiga, amado hermano. Dios, que te bendiga, amado hermano. Dios, que te bendiga, amado hermano. Adelante, amado hermano, gloria al Señor. Aleluya. Bendito Dios, mira, Padre Santo, a sí mismo han pasado tantas dificultades, Señor. Pero bendito Dios, es el que persevera hasta el fin, ese será salvo, mi Dios. Yo he perseverado, Señor. Tú me pusiste, Señor. Ahora, bendito Dios, yo sé que tú me vas a dar la victoria. Aleluya. 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 Bendito Dios, amén. Gloria al Señor, aleluya, bendito Dios. Sabemos, Señor, que tú estás con nosotros. Adelante, adelante. 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 Qué bueno que ha llegado, mi hermana. Gloria al Señor. Dios la bendiga. Gloria al Señor. Al sermoMAN. Aparta. Desde el perfecto. Ahí una mujer donde espada no quieren aimizada, no quieren mamacar. Si al no quieren ver puro, tengo un bar. Afastанный, abiertos. se quedan en la casa abierto puro puro hombrero y yo dije no y yo dije no ustedes se conviertan a esto otra vez para que vuelvan a hacer pero vamos a estar orando por ellos y ellos van a hacer todo lo que Dios les pone en su corazón de que la obedezcan como líder yo sé bien que esas mujeres no es una mujer valiente es una mujer que ha sabido llevar hacia adelante a todas estas mujeres que tiene un bonito ministerio que se va a gustar que se va a gustar todos se están alejando Señor todos se están yendo todos se están alejando nadie le diga acaso en el nombre de los trajes que se va a gustar no hay nada más gracias a nadie no hay nada más gracias a nadie nadie todos se alejando se alejando las cargas de hijos Señor nadie se alejando nadie se alejando está solo aquí estás perdiendo en el trabajo rellando en muchos brazos en muchos puestos gracias Señor gracias 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 porque no me has dejado y nunca me dejarás gracias 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 Gracias. Recuerda que yo estoy contigo. Recuerda que yo siempre te sustento. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré por la diestra de mi justicia. Y así como le dije a Josué, esfuérzate solamente y sé muy valiente. Lo digo una vez más. Esfuérzate solamente y sé valiente. Porque yo no entiendo las cargas. Yo en el momento que te ayudo, te ayudo, te darás aquí. Los cargas van a ser en mí. ¡Muy a Dios! ¡A Cristo vive! Gracias, Señor, gracias a la victoria con un gran bendición. Gracias, Señor, porque tú siempre estás con nosotros. Dice tu palabra, adelante. Gloria y Dios, aleluya. Adelante, amados hermanos. Me da alegría volver a mirarnos. Gloria al Señor. ¿Cómo están, Gloria al Señor? Pues, tenemos apenados pasar con lo que hicimos y pues, en realidad, queremos ver a ver si a usted nos devuelve el lugar, ya sabiendo que usted no nos ha dado el lugar, como que Dios nos ha dado el lugar. Así es. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Yo estaba clamando por ustedes y Dios, yo sabía que ustedes que iban a volver porque Dios ya me lo había mostrado a los hermanos. Le dios a los bendigas y adelante. Gloria al Señor. Sigamos unidos, luchando. Gloria a este que plaza. ¿Qué les parece si ahorita despacito de esto nos vamos y cenamos juntos ahí? Bueno, los hermanos, me gustan las fajitas de rest y vamos a... ¡Aleluya! ¡Gloria al Señor! ¡Gloria al Señor!